A partir de este jueves a las 8 de la mañana queda prohibido el aparcamiento en el Paseo de Sementales, donde se situará la organización de la prueba ciclista. El delegado de Personal y Seguridad, Javier Durá, ha presentado junto al jefe de la Policía Local, Manuel Cabrales, el plan especial de tráfico dispuesto para la gran cita, con el objetivo de asegurar la movilidad de los jerezanos y la conexión de la ciudad en estos días. Lo que más preocupa es evitar las invasiones del circuito para garantizar la seguridad de ciclistas y el público, de tal forma que se utilizarán unas 3.000 vallas que cercarán todo el recorrido, con un vallado especial de contención, tanto en la salida a la Plaza del Mamelón como en la meta en la avenida Álvaro Domecq. Todo el recorrido estará vigilado el día 23 de agosto por unos 200 policías locales, 32 vigilantes municipales y 50 voluntarios. Los agentes de la policía van a estar regulando el tráfico, van a estar controlando las vallas, pero van a estar, por supuesto y como siempre, al servicio de los ciudadanos para aclararles cualquier duda que puedan tener. Es decir, cualquier persona que no sepa dónde está la calle Cádiz, o los que no sepan en un momento dado cómo salir, los agentes van a estar perfectamente preparados, porque ya conocen todos estos temas, para indicarles cuál es la mejor manera de salir o de entrar de la ciudad durante este evento. En cuanto a la regulación del tráfico, el mismo sábado 23 de agosto, desde las seis y media hasta las nueve y media, el recorrido de la contrarreloj quedará cortado al tráfico y habrá diferentes vías de salida para el tráfico rodado a través de la Avenida de México, Calle José Cáliz y Calle Paúl. Las entradas se realizarán por la Avenida de la Cruz Roja, Calle Caldas y Calle Divina Pastora. Se acogió la Avenida de México, Plaza del Caballo, se cruza la Avenida, Avenida de la Cruz Roja, se coge la Avenida de la Cruz Roja y ya por ahí hay salida hacia afuera del perímetro. Calle José Cádiz Salvatierra, en dirección a la calle Caldas. La calle Caldas es la que, donde está el hotel... Cerri Park. Cerri Park. La que va a cruzar la Avenida y sigue hacia adelante. Y la calle Paúl, en dirección hacia la calle Caldas, que es Capuchino. Esas son las tres salidas que tenemos programadas para las personas que están dentro del circuito, entre las seis y las nueve de la noche. Durante los días previos también habrá modificaciones. El martes 19 de agosto se cortará el tráfico en la calle San Juan Grande para el montaje de carpas y al día siguiente se hará lo mismo en la calle Sevilla y Guadalete. Ya el jueves 21 se cierra la Avenida Álvaro Domecq y el viernes 22 la Plaza del Mamelón, en sentido hacia calle Sevilla. Toda la información será trasladada a vecinos y colectivos mediante reuniones y a través de cartelería de información que se dispondrá en toda la ciudad.